Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que para probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos De tequila Les platiqué que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Hoy que respiro Hoy que respiro Por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro Por la herida Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño 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 Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Sete contento y feliz Nomeo Nomeo Hermoso cariño Hermoso cariño El día en que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañé me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor 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 ¡Gracias! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, quiero querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú pedías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta los desprecios de perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Gracias! 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 Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder ¡Gracias! 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 por estos surcos que hay en mi piel son fruto de la experiencia de horas amargas de horas de miedo ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo cuando me muera pa' que descanten a mis potrillos les dejo aquí Si estuviera aquí Ese gran hermano amigo que se nos fue Federico Méndez, al igual que yo Les diría con el mismo cariño ¿De qué manera los olvido? Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? Si tú cuentes ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón ¿De qué manera yo entierro? Si tú cuentes Que adhieraεις Una persona Buster ¿De qué manera yo entierro? De qué manera te olvido, este cariño maldito, que adhiera tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. ¡Gracias! Soy el hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas, soy el hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. ¡Gracias! ...me... ¡Gracias! 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 Me arrulló la vida llena de la brisa en el palmo, y por eso tengo el amor. Como el alma, como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Ajo, lloro, canto sueño con claveres de pasión, con claveres de pasión. Ajo, lloro, canto río, va a adornar las bellas crines del potro de mi amado. ¡Viva Venezuela! Ajo, lloro, canto sueño. Ajo, lloro, canto río, va a adornar las bellas crines del potro de mi amado. Yo nací en una ribera del Arauca Ligrador, soy hermano de los Pumas, de la Casa de las Rosas y del Sol. Ajo, lloro, canto sueño. Ajo, lloro, canto sueño. Saben que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Mi querido amigo, tu consejo está muy bien, pero bien verás que le digo, pero bien verás como le hago, por la desanje. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Si me toque el mariachi, para olvidar la faena. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Amor No sé pa' dónde vas No sé con quién te vas Pero te vas, te vas Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que el aplauso sea pa' el compositor Refugio del Toro A ver si lo alcanzan a ver las cámaras Si tú vas de mí No te voy a rogar No te voy a rogar Y tú te vas de mí Y tú te vas de mí Y tú te vas de mí Pero recuerda bien Que yo siempre te amé Que yo siempre te amé Recuérdalo muy bien Recuérdalo muy bien Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Que te vas, te vas, te vas Que te vaya bien Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver De las primeras que grabé Se llama Voy a navegar Llamé muy, muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios Sabe si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada Pa' qué quiero cosas Si al final del tiempo Me hagan padecer Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Si saber si quieres Pa' dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo yo Un amor verdadero Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Y sin saber si quieres Para dónde ir ¿Dónde están las mueras Voy a caminar Voy a caminar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Para ver si así Era tanto de olvidar Me metí a una cantina Tus besos me faltaban Los exigía mi pie Yo no podía entender Que aquel mar de cariño Y aquel mar de cariño Hay pero un gran desierto Y yo para mi querer jamás había tomado Y no digo mentiras, yo nunca había tenido Una copa en mi mano, yo no sabía que el día Hiciera tanto daño, pero empecé a beber Pero empecé a beber y así me las tomé La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Ella no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni tus besos en alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Y borrachos de calma Y la tercera con agua Y la tercera con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Y yo no me lastimaba Ni el vino en la garganta Y tus besos en alma La primera con agua Y la segunda sin agua Y la tercera con agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma Ni borrachos de calma Aunque el mes Aunque el mes no sea diciembre Ni la fecha veinticuatro Ni mañana navidad Esta noche por mi cuenta Esta noche por mi cuenta Por mi cuenta es noche buena Noche de felicidad Noche de felicidad Sin esperas ni arbolitos Sin invierno, sin diciembre ¿Qué interesa? ¿Qué más da? De esta noche cualquiera Voy a hacer mi noche buena Y la voy a disfrutar Esta noche te quiero querer Sin pedir ni poner condiciones Esta noche me quiero cumplir Mis caprichos y mis ilusiones Esta noche la quiero vivir Aunque el día de mañana la llore Se me antoja y por mi cuenta Hoy será mi noche buena Noche de felicidad Aunque el mes no sea diciembre Ni la fecha veinticuatro Ni mañana navidad Aunque el mes no sea diciembre Ni la fecha veinticuatro Ni mañana navidad Ni la fecha veinticuatro 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 Y aunque se risa yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa posada nunca me ha quitado el sueño Y esa posada yo la tengo que besar Por esa llego ahora lloro y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si era linchia buscamos la manera Pero mi silla se la tiene que estrenar Esa la sana y por eso la quiero Si son los miedos parecen seros Y esa posada nunca me ha quitado el sueño Y esa posada yo la tengo que besar Por esa llego ahora lloro y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si era linchia buscamos la manera Pero mi silla se la tiene que estrenar Y esa posada yo la tengo que besar Y esa posada yo la tengo que besar ¡Gracias! 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 Aunque el día de mañana lo llore, esta noche la quiero vivir, aunque el día de mañana la llore. Se me antoja y por mi cuenta, hoy será mi noche buena, noche de felicidad. Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad. Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad. Yo le dedico mucho con mis pésicos y mi hija, pero sobre todo le dedico mucho con Alejandro por llevar la misma cadena que yo y Vicente. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón. Me están empezando los años, mi corazón se canse. Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuánto extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y ya no me encuentre aquí. A tu madre pide de uno, de tantos que yo le di. Mira por dónde caminas, que no respalde tu piel. Pero jura seguir mis pasos donde firme caminé. Y evita topar con piedras con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, que en tus mejillas besé. El que a veces te abrazaba y a veces te regaño. Recuerda que fui tu padre el hombre que más te amó. Por querer a una mujer me andan tanteando. Uy, 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 que miedo. Si me quieren desterrar me avisan cuando por gusto no me doy. Aquí me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere tengo que volver Como dicen los que proban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sépame que así soy por siempre De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Cina, Cina poblana Cina, Cina poblana Que bordas tú en agua De luz y color Rojo Lindo el rebozo Negras las trenzas Que peinas con moños De fino listón Tricolor Tricolor China 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 de Puebla En tus collares de cuentas y piedras Quisiera enredar mi cantar China 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 ¿Qué sabes? China ¿Qué sabes? ¿Bailar el jarabe? Canción nacional Por los ángeles del cielo Fuiste Puebla dibujada Y en los fuertes del Loreto Y en los fuertes del Loreto Fuiste un día glorificada Te dibujan tus portales Tus iglesias coloniales Tus portones conventuales Y tus ángeles de catedral China 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 de Puebla En tus collares de cuentas y piedras Quisiera enredar Mi cantar China Numinar Zona ¿Qué significan? Te haces Número Banjar ¿Qué significan? ¿Qué significan? ¿Qué significan? Puede ¿Qué significan? ¿Qué significan? Extensión ¿Qué significan? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.